Los sentidos de al niño como en ti que estabas vivo, porque tu vives en medio de las tormentas y te muestras en las noches más serenas, porque tu cantas en las risas de los niños y tu luz gris... Tratando, tratando de ser santos, exacto, todos los días tenemos que tratar. ¿Y cómo? Pues haciendo lo que me corresponde hacer ese día lo mejor posible. Hacer la voluntad del Señor lo mejor posible, poniendo todo lo de mi parte. Y no actuar según si me ven o no me ven, ¿no? Porque el Señor nos ve siempre. Si no decían a mí, me acuerdo, chiquita, 80 años atrás, 70, pongámosle. Bueno, no importa si la profesora, la monjita, tu mamá no te ven, no importa. Ten siempre presente que estés donde estés, haciendo lo que estás haciendo, el Señor te está mirando con amor para ayudarte a que vayas por el buen camino. Y si vas por un camino que no corresponde, Él está mirándote con amor, esperando que tú puedas pedirle la ayuda para salir de ahí. Así que bueno, y veamos, seguimos con nuestro segundo de Timoteo que ha ido al callito. Ha ido al callito. Y segundo de Timoteo 2.3 Soporta las dificultades como un buen soldado de Cristo. Palabra de Dios. Soporta las dificultades como un buen soldado de Cristo. Estamos aquí en este ejército maravilloso, en este ejército que lleva la paz, que lleva el amor, que lleva la unión, que va con respeto, que va a unir. Eso, que va con la comprensión, va con la alegría de la salvación, a ganar esa batalla con el mundo que está ahí, triste, desilusionado, lleno de heridas, ahí lleno de rabias, de rencores. Ahí está este ejército, de la cual tú y yo somos soldados. Y tenemos a ese guía que es Cristo, que va delante de nosotros y lucha con más que nosotros. Dios la vida por eso te está dando, para que tú tengas esa posibilidad de hacerlo. Así que frente a las dificultades, ¿qué hace? ¿Desertamos? Ah, no, muy difícil. No, para allá no. Mira, que ese clima que hay allá es terrible. No, no, que hay que levantarse temprano. No, no, hermanito, frente a las dificultades seguimos luchando, porque el Señor sabe. Y si está esa dificultad, ya te dio y ya me dio a mí todo para levantarnos, todo para salir de las dificultades. Pero confiando en Él. A lo mejor yo con mis medios no puedo, tú con tus medios no llegamos a ninguna parte. Pero si Él va con nosotros y si llevamos a la mamita virgen de la otra mano, no hay ningún camino que se nos pueda parar, obstaculizar o que no podamos saltar. Así que ellos van con la manito nuestra y nos hacen así un, dos, tres y saltamos porque nosotros se lo hemos permitido. Así que digámosle hoy día, Señor, ayúdame a salir siempre contigo de todas las dificultades. ¡Gracias! 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 O mi Señor, digno lo soy, digno lo soy. ¿De qué entres en mi casa? Más una de tus palabras me sanará. 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 Más una de tus palabras me sanará.